Salí sin mente y no pensé lo que estaba haciendo. Cuando vine a recapacitar fue ya cuando estaba acidentado. El muchacho es guachimán, es lo que trabaja de guachimán. Entonces, si el otro compañero que andaba con él, trabaja allá, fue él que lo usó para que él cogiera ese carro, para que él cogiera ese carro para salir a andar, ¿entiendes? Porque él por su propia cuenta no le pone la mano a nada absolutamente. El muchacho no ha robado nunca. El muchacho hasta yo mismo tenía un carro que conchaba en la libertad. Yo tenía un carro que conchaba en la libertad y lo dejaba lavándole el carro y ni siquiera a ese carro le ponía la mano como para salir a andar. ¿Él admite que tomó el leíto? ¿Tú me entiendes? Sí, porque lo que sucede es que se admite que fue otro que se lo dio y pregúntele a él que fue que lo usaron.